Mantenga sus brazos rectos. Gire su cuerpo activamente. Intente sincronizar los giros de sus brazos y cuerpo. Gire su cuerpo activamente. Tiempo de descanso. Estabilícese contra una pared o puerta. De pasos. Gire su cuerpo todo lo que pueda. Disfrute de los movimientos. Disfrute de los movimientos. Disfrute de los movimientos. Disfrute de los movimientos. Flexione su pierna izquierda. Muévase al ritmo de la música. En medio de la canción, en la señal, cambie de pierna. Chau. Música. Música. Gracias por ver el video. Cambia de pierna. Cambia de pierna. Cambia de pierna. Tiempo de descanso. Copia la pose de Milana. Levántese mientras trabaja sus caderas y trasero. Levante sus brazos mientras sube. ¡Gracias por ver el video! 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 Tiempo de descanso. Póngase de pie como Milana. Levante la pelvis al ritmo de la música. Gire ligeramente las caderas. Concéntrese en trabajar su parte trasera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Levante sus brazos y manténgalos ahí. Suba y baje de puntillas al ritmo de la música. Respire de forma constante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!